Bueno, pasamos de un tema a otro, de una polémica a otra. Vamos a hacer un enlace telefónico con el alcalde de Guanajuato, el alcalde priista Edgar Castro Cerrillo. Porque, bueno, pues ayer detonó una confrontación pública de opiniones entre el Edil y el dirigente estatal del PRI, Santiago García, producto de que Edgar Castro presentó un litigio, ejerció su derecho a reclamar su... Bueno, pues su derecho, párguese la redundancia, a la reelección. Pero mejor hablo con Edgar Castro para que me platique qué está pasando, cómo está la situación. Alcalde, buenas tardes. Arnaldo, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte, agradeciéndote, como siempre, el espacio y desde luego saludando a todo el público que a diario escucha y ve Zona Franca. Gracias, Arnaldo. A ti, con el contrario, muy amable. Y bueno preguntarte, vamos a situarnos primero en los asuntos objetivos. ¿Qué es lo que estás planteando tú en tu inconformidad con tu partido político? Bueno, pues se presentó, Arnaldo, comparto contigo y con todo tu público, un juicio para la protección de los derechos partidarios del militante, que es así como se tiene la denominación. Esto, desde luego, en contra de la dirigencia estatal de nuestro partido, que fue presentada ante la Comisión de Justicia Partidaria. Desde luego... ¿Todavía no vas a tribunales, al tribunal electoral? ¿Todavía no? Estamos esperando, desde luego, la resolución de esta primera etapa que se presentó, reitero, ante la Comisión de Justicia Partidaria para que al momento en que se evita ya esta resolución tengamos el tiempo para ir al tribunal electoral, desde luego del Estado, y dependiendo, ahora sí que, cuál sea el sentido de la resolución, bueno, pues iremos al tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué argumentas ahí, Edgar, en tu alegato jurídico? Bueno, pues, uno de los principales artículos que se están violentando por parte de la dirigencia estatal de nuestro partido es precisamente el artículo 33 de la ley electoral, que es la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, en donde establece en su fracción 20 el garantizar, desde luego que los diputados, presidentes municipales, síndicos, regidores, que pretendan, desde luego, a una elección consecutiva, bueno, participen en los procesos internos. O sea, que te hayan dado la oportunidad de participar y vencerte, hubiera sido una opción en el proceso interno del PRI, pero te la negaron. Claro, desde luego, en el mes de octubre tu servidor presentó, y desde luego tengo el acuse de recibo de la dirigencia estatal, como de los demás partidos que fui en coalición en el 2015, y en el cual, bueno, pues tengo un derecho que el partido debe de garantizar, en este caso, para ser tomado en la selección, desde luego de aquí. ¿Tú crees que cuando argumentaron, o cuando definieron que en Guanajuato el género del candidato debería ser mujer, era una cuestión excluyente de tus posibilidades? Pues bueno, en todo momento, bueno, yo esperé que se diera el diálogo, y desde luego, bueno, pues la emisión de una convocatoria correspondiente a un derecho constitucional y electoral que tu servidor tiene desde el año pasado, y que el partido, desde luego, está enterado, toda vez de la cruce de recibo, y además que el órgano electoral hizo lo correspondiente en una publicación en el periódico oficial de gobierno del Estado. Bueno, y además, el colmo fue que acaben postulando a una militante, exmilitante de otro partido político. Pues aquí la situación, Arnoldo, compartirte, que es lo que tu servidor está haciendo es ejercer un derecho, un derecho legítimo, que desde luego reitero que el partido tenía y tiene. Bueno, a ver, pero vamos a otro tema, porque esto te lo contesta el presidente de tu partido, Santiago García, con una rueda de prensa, con una serie de descalificaciones, de invectivas contra ti, cuando, bueno, si está en el terreno de lo jurídico, yo creo que debe dirimirse en ese espacio, ¿no? ¿Cómo sentiste esto? Claro, bueno, pues una falta de respeto, una falta de oficio político de parte de la dirigencia estatal. Creo que una de las, vamos, del perfil que debe tener un liderazgo como el que debe de estar dirigiendo un partido es escuchar a todas las expresiones de las diferentes corrientes políticas que hay al interior de un instituto político. y vemos, bueno, pues aquí la falta de respeto y de la conducción que se hace ante un militante que está ejerciendo... Hiciste enojar a Santiago García, bueno, este... El PRI, afectado por muchas cuestiones en Guanajuato, entre otras por una baja percepción en las encuestas, se enreda ahora con esto. ¿Crees que tú le estás haciendo un daño a tu partido al defender tus derechos, como él lo argumenta? No, de ninguna manera. Creo que la responsabilidad la tiene el partido, su titular, en este caso él, como el presidente de la dirigencia estatal. Los resultados, desde luego, pues son... No solamente en Guanajuato y en el Estado, son responsabilidad de él, quien es el que está al frente de él. Y tu servidor simplemente está ejerciendo un derecho al cual, desde luego, bueno, pues he ya puesto ante la parte interna que es la Comisión de Justicia Partidaria. Y, bueno, pues estaremos esperando en el transcurso de mañana, bueno, pues la resolución correspondiente. Mañana tiene que salir. Y tienes todavía la instancia ya propiamente del tribunal estatal. Efectivamente, y que, pues prácticamente ya estamos preparando toda la argumentación jurídica, que desde luego haremos valer en el derecho, desde luego que no es una ocurrencia, sino meramente es un ejercicio para proteger los derechos partidarios de un militante, lo que estoy ejercitando. Alcalde, y luego recibiste acusaciones de que eres una especie de factotum de la política local en la capital del Estado, donde has definido que varios partidos políticos lleven como candidatas, bueno, a personas que tienen vínculos contigo, tu hermana, tu esposa, hasta una colaboradora en el municipio, que imagino que tenía libertad para hacer lo que hizo, porque no tenía militancia alguna. ¿Esto cómo lo viste? No, pues un completo, primero, falta de respeto y, bueno, pues la conducción, desde luego, con la cual él hace hacia, me refiero, las mujeres que él se refiere, bueno, pues como todas, que tienen derecho, libertad y garantías políticas y, bueno, pues también con una preparación y reitero, pues la libertad de poder ejercer su derecho ante cualquier instituto político y la forma en que él se refiere, bueno, pues prácticamente podría yo mencionar que y con la línea que han venido sosteniendo que las mujeres prácticamente son quienes deben de apoyar en las labores del hogar, pues, bueno, pues esto realmente viene a fortalecer una mala, desde luego, dirección por parte del dirigente estatal, lo cual, bueno, pues yo categóricamente reprocho y reitero, no voy a caer en más descalificaciones de su parte porque, pues, bueno, creo que ya las instancias ante las cuales ahorita yo he recurrido, pues darán la razón. Le dejas el espacio a los tribunales y a las instancias legales. Bueno, a lo que te refieres es al tuit de Gerardo Sánchez del fin de semana pasado o de principios de Semana Santa, ¿no? Donde decía que la responsabilidad de las mujeres tenía que, no recuerdo el contexto, pero ponía a una mujer lavando los trastes junto con su hija, aparentemente, sí, provocó mucha polémica. Bueno, estamos pendientes del resultado de este litigio que mañana tendrá que salir en su primera instancia, que es la Comisión de Suntos Partidarios, del PRI, y después de lo que decidas tú también hacer cuando conozcas la resolución, ¿te parece? Claro, desde luego, compartirlo contigo y compartirlo con la militancia. ¿Esto hace que no esté firme la candidatura de Ruth Lugo todavía? Pues, no soy yo quien para señalarlo, simplemente en el ejercicio de este derecho puede haber muchas posibilidades de diferentes escenarios jurídicos que ya lo determinará Justicia Partidaria o bien el Tribunal Electoral en su momento y vamos a esperar, como bien lo mencionas el día de mañana, Arnoldo, y compartir que, bueno, pues el descontento es generalizado hacia la militancia en su interior. No soy un vocero, desde luego, del partido, ni mucho menos de compañeros... ¿En Guanajuato te refieres? ¿A Guanajuato Capital? No solamente en Guanajuato, sino también en el Estado. Creo yo que hay un descontento a la falta de diálogo, a la falta de consensos en los proyectos políticos. Bueno, por si algo le faltara al PRI. Edgar, muchas gracias. Ya otro día platicamos de otros temas y estamos pendientes de lo que pase. Si es necesario, pues te volvemos a contactar, ¿te parece? Muchas gracias, Arnoldo. Gracias por el espacio y desde luego un saludo a todo tu público. Muy buenas tardes y gracias. Gracias, hasta luego.